¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, a Generación Actual, a un nuevo vídeo, un vídeo en el cual vamos a hablar hoy aquí de un tema de actualidad, un tema relacionado con las Oculus Rift, ya sabéis ese dispositivo, esas gafas, ese casco de realidad virtual, del cual se supo ayer una noticia importante, ni más ni menos que la fecha de lanzamiento y el precio de lanzamiento. Y bueno, pues es un tema interesante, aquí creo que no hemos hablado nunca en el canal, nunca he dedicado un vídeo específicamente a este tema, ni a las Oculus Rift, ni a dispositivos de estos de realidad virtual, creo que puede ser interesante y aprovechando ahora la excusa de que tenemos ya fecha y precio de lanzamiento confirmados, pues vamos a comentar aquí el tema. Yo voy a dar mi opinión respecto a esto, no solamente de lo que es el precio, que quizás es lo que es un poco más polémico, sino también reflexionar acerca de, sobre todo si la industria, si el mundillo, si el público está preparado para este dispositivo, a gran nivel, ¿de acuerdo? Me refiero para grandes masas, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, resumo un poco el tema para que os situéis. Ayer se anunció que la fecha de lanzamiento es abril de este 2016, dentro de tres meses aproximadamente, y el precio de salida, el precio de salida, yo creo que va a generar mucha polémica porque es un precio de salida, en mi opinión, un poco excesivo. Ellos sabrán, ellos por supuesto echarán cuenta si son los que mejor sabrán si el precio es el que corresponde o no, pero el precio de salida es 600 dólares en Estados Unidos y 700 euros aquí en Europa, además de tener que hacer el envío, que no está incluido, ¿de acuerdo? 700 euros más el envío desde Estados Unidos, porque el pedido lo tienes que hacer en la página de Oculus, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al final también un envío internacional, que no te cobren aduanas, bueno, pero eso ya es otro tema. Pero independientemente de envío y posibles aduanas, el precio que tienes que pagar son 700 euros desde Europa. Entonces, claro, vamos aquí a hablar un poco en primer lugar del tema, del dispositivo en sí, de qué es lo que puede ofrecer, de qué es lo que puede cambiar y luego hablar acerca de si esto con este precio está preparado el mercado para asumir esto, ¿no? Bueno, la realidad virtual quizá pues es una de las barreras, ¿no? Que queda por romper, quizás uno de los puntos en los cuales es una de esas vertientes o una de esas formas de la cual podría cambiar la configuración de la industria de los videojuegos, ¿de acuerdo? Porque, sí, bueno, van saliendo nuevas consolas, siempre se va mejorando a nivel gráfico, siempre se va mejorando pues a nivel de, sí, de pulir o por lo menos se intenta, luego muchos juegos no están pulidos, pero se supone que se trabaja en eso, en esa dirección, es algo que seguramente ha sido así desde hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Pero el tema de la realidad virtual podría abrir una nueva puerta, un nuevo anico de posibilidades, podría abrir pues una forma distinta de concebir los videojuegos, ¿no? Una experiencia pues mucho más interactiva, mucho más inmersiva, de cara sobre todo a nosotros, a los que jugamos, pues sería algo probablemente bastante distinto, ¿no? Imaginaos un juego de terror con un Oculus Rift de estos o con un dispositivo, el que sea, me da igual, pero de realidad virtual. Imaginaos que estás, claro, con todo el campo de visión que te ofrece eso, imaginaos pues, no sé, alargar la mano y estar viéndola en el juego, no sé, la panorámica, como digo, el campo de visión que te tiene que dar eso sería una situación pues muy distinta, ¿no? No es lo mismo estar mirando una pantalla que tener todo el entorno a tu alrededor, ¿no? Seguramente ahí sí que es cierto que más de uno se cagarían los calzoncillos, pero bueno, estaría muy bien seguramente, ¿no? Entonces por eso digo que es una de esas vertientes, una de esas, bueno, tecnologías que está ahí en el horizonte que probablemente podría hacer que cambie bastante el panorama, ¿no? En el mundillo. Claro, la pregunta no es solamente eso, la pregunta no es solamente si eso tendría éxito a secas, sino si está preparada ya la industria para asumir esto, ¿no? Para incorporar esta tecnología y que tenga éxito, por supuesto, si no tiene éxito, nos estamos quietos hasta que la gente lo esté, ¿no? Hasta que la gente esté preparada. Yo a veces he hablado con, bueno, con algún colega, ¿no? Que también sigue esto de lo videojuego, pues los chicos de viciados, con algún colega más, ¿no? Por ejemplo, un gran defensor de esto es Ed Norumann, le conocéis aquí de la serie de Dragon's Crown, aquí en el canal, Norumann, y él pues bueno, él siempre decía, hostia tío, yo cuando salga no sé qué, esto me lo voy a pillar porque yo creo que esto puede ser el futuro, y yo estoy de acuerdo, pero yo siempre le planteaba a él lo mismo, ¿no? Digo, ¿pero tú crees, tío, que ya estamos listos? O sea, que el mundillo de los videojuegos está listo ya para dar el salto. Por supuesto, a nivel tecnológico, seguramente sí, pero a nivel de recepción por parte del público. Por supuesto, ahora ya, al saberse el precio, la cosa cambia bastante porque no es lo mismo que esto hubiese salido a 300, 350, 400, que a casi el doble, que es a lo que va a salir. 700 euros es una cantidad altísima. Y esto al final, con este precio, por lo menos de entrada, va a ser un producto de élites. Esto va a ser un producto para élites. ¿Qué problema tiene que sea un producto para élites? Porque el apoyo que va a tener desarrollar juegos con esta tecnología o que soporten esta tecnología, pues evidentemente no va a ser el mismo que si en vez de haber en el mercado una base de 50.000 unidades funcionando, hay 500.000. Si hay un potencial, una base de mercado establecida para el dispositivo, para títulos que soporten esto, la gente se lo compra. Y es un efecto bola de nieve. Al comprárselo más gente, más desarrolladores se animan a hacer juegos que soporten la tecnología. Con lo cual, más gente todavía puede animarse a comprarlo. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es una cuestión de ir poco a poco, como digo, haciendo bola de nieve. Y con este precio de salida, lógicamente, ese efecto bola de nieve va a ser mucho más lento y, como digo, probablemente va a ser esto un producto de élites. Al final, ¿qué creo que puede ocurrir con este precio de salida? Y probablemente será así. Pues que seguramente mucha gente tomará el camino fácil, ¿no? El que probablemente vamos a tomar todos. Que es decir, bueno, es una tecnología que está muy verde. De entrada no va a haber prácticamente ningún juego para esto. Vamos a esperarnos unos cuantos años hasta que esto veamos que empieza a rodar, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Que quizá en ese proceso, en ese inicio tan lento, tan... Se puede perder un poco el encanto. Esta es una de esas cosas que lo que molaría realmente es que cuando salga al mercado, pegue un corte. Pegue un corte. Haya un antes y un después de la salida del dispositivo. Imaginaos que esto hubiese salido, sé que a lo mejor es imposible, pero a 250 euros. A 300 máximo. Pues a lo mejor a partir de ahí, con ese precio, mucha gente se anima, empiezan a salir juegos y ya claro, a lo mejor ya te dice todo el mundo, hostia tío, que esto es la hostia, que esto tienes que probarlo, que esto merece la pena y tal. Y entonces ya se empieza, como digo, a mover un poco el tema. Se empiezan a desarrollar juegos que soporten esto. Te anuncian ahora en un E3, te anuncian un juego de terror, un Dead Space 4, por ejemplo. O un nuevo Silent Hill o lo que sea. Y dicen, y además soporta realidad virtual. Y entonces ya ves imágenes o te muestran a gente jugándolo y ves que ya la experiencia es acojonante. Y ahí es donde a lo mejor mucha más gente se plantea la compra. En fin, es un poco todo en torno al mismo tema. Y claro, yo creo que es una tecnología que probablemente a nivel de llevarla a cabo es totalmente factible, por eso va a salir ya dentro de unos meses el lanzamiento oficial del dispositivo. A nivel tecnológico probablemente sí que es factible llevarla a cabo. A nivel de preparado el mundillo para esto, ya no solamente lo digo por el precio, pues está por ver. Porque también quizá pues es una forma de jugar que no es habitual. Tiene que molar mucho. Pero con este tipo de cosas siempre cuesta mucho introducir los cambios, ¿de acuerdo? Luego, claro, luego vete tú a saber. A lo mejor, como digo, si el precio es accesible, a lo mejor la gente se lo empieza a comprar y triunfa. Pero de entrada este tipo de cambios tan drásticos suele costar bastante para que el público los empiece a comprar y a consumir. Y ahí es donde yo tengo la duda de que yo tenía, antes de saber el precio yo tenía la duda de decir bueno, realmente esto va a tener éxito, la gente va a estar dispuesta a esto. El precio eso sí, esto te quería comentarlo, lo que incluye exactamente este pack de 700 euros porque a lo mejor hay alguien que está muy interesado, incluye, aparte de las gafas, ¿de acuerdo? de lo que serían las gafas, los cascos de realidad virtual. Incluye también, bueno, cables, mando, trae de hecho un mando de Xbox One también. Y trae dos juegos que ya están disponibles. No sé si podré poner alguna imagen de esto. Intentaré buscar, si no encuentro, pues no pongo nada. Los juegos se llaman Eve, Valkyrie y Lucky's Tale. Tiene buena pinta sobre todo el Eve Valkyrie, tiene bastante buena pinta. Pero bueno, esto ya, como digo, intentaré buscar, a ver si encontrase algún lugar en el cual conseguir imágenes y lo pongo, ¿de acuerdo? Me refiero que es un pack básico, que tampoco hay mucho... Esto, realmente, ¿qué es lo que molaría? Esto lo que molaría es que ya muchos de los lanzamientos que se vayan produciendo soporten la tecnología de realidad virtual. Y lo que digo, que entonces tú, por ejemplo, no sé, estés jugando un Rise of the Tomb Raider y estés, yo qué sé, escalando una montaña y tú vayas viendo cómo son tus manos, las manos de Lara Croft. O que estés en un survival horror y que, yo qué sé, que te cargues a un enemigo y que te mires a la mano y que tengas sangre en la mano. O sea, que sea una experiencia, como digo, totalmente inmersiva. Como si tú estuvieses ahí en esa situación, ¿no? Imaginaos totalmente rodeados con el campo de visión que te dan las óculos, con los cascos ahí de sonido, de sonido envolvente. Imaginaos estar, pues como si estuvieras ahí prácticamente, ¿no? Todo rodeado de ese lugar. La experiencia tiene que ser muy chula, evidentemente. Pero aún ya sí, aunque esto sea así, seguro que muchísima gente diría, bueno, pues yo prefiero jugar en una pantalla y con un mando como siempre. Seguro que es así. Entonces, claro, el hecho de que el precio de esa línea sea tan alto dificulta que la gente sea receptiva con este tema. Yo creo que el precio es... No lo sé. Leía por ahí, no sé esto hasta qué punto será verídico o no, pero leía por ahí que más o menos el precio, el coste de desarrollo para ellos de una Oculus Rift, el coste de desarrollo de un dispositivo, es entre 200 y 250. Leía por ahí informaciones. Dólares. Con lo cual, hombre, sería lógico que busquen una ganancia no sé, de un poquito menos del doble, ¿no? 2, 250, pues que pidan, no sé, 350, 400. Pero es que, claro, es que es el triple. Es que piden el triple. De 2, 250 a 700, que es el triple. Entonces yo ahí veo un salto muy grande y... Le va a costar mucho, mucho a esto arrancar. No, no pasa nada. Es decir, habrá cuatro personas que se lo comprarán, serán, por así decirlo, un poco los conejillos de India, los que tendrán que dar opiniones respecto al tema. Y luego, a partir de ahí, pues me imagino que con el paso del tiempo, si el precio va bajando, que debería ir bajando, y van saliendo títulos, que deberían ir saliendo, pues evidentemente mucha más gente puede que se anime. Pero dentro de esto así es bastante... Sobre todo el problema principal, ya que se sabe el precio, es ese que va a haber una base muy pequeña de dispositivos en el mercado y, por tanto, va a ser muy difícil que un gran desarrollo salga para este dispositivo que soporte esta tecnología, ¿de acuerdo? Esto no es ninguna consola. Esto simplemente ya sabéis que es un dispositivo que te permite visualizar de una forma, pues como digo, más envolvente, un juego que soporte esta tecnología. Entonces, claro, molaría mucho que se convirtiese en una costumbre, ¿no? Que todos los lanzamientos importantes soportasen esta tecnología. Pero, claro, esto con un número tan bajo de Oculus Rift en el mercado, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado. Y es una lástima por lo que digo, porque esta es una de esas cosas que puede romper la industria en el sentido positivo. Romper la industria en el sentido de que sea un gran salto, una gran evolución, algo totalmente diferente, una forma de jugar muchísimo mejor, mucho más disfrutable. Por lo menos que lo pueda ser para un número importante de personas, ¿no? Pero con estas condiciones, pues va a ser bastante más difícil que esto sea así. Así que, bueno, habrá que esperar, habrá que ver. Pero, bueno, que ya la información es la información. Esto ya está confirmado 100%. Lanzamiento abril de este año. Precio y salida. 600 dólares para Estados Unidos. 700 euros para Europa. Más gastos de envío, ta, 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 posibles aduanas. Pues es un precio, es un precio excesivo. Es un precio excesivo. Es que por 700 euros te puedes comprar muchas cosas. Por 700 euros te puedes comprar muchas cosas. Y además sin haber, como digo, si fueras a decir que es que hay 500 juegos que soportan esta tecnología, pues bueno, pues venga. Pues hago la inversión de mi vida y lo hago. Pero claro, es difícil que arranque esto así. En fin, en cualquier caso me gustaría que me dejéis vuestras opiniones ahí en los comentarios del vídeo. ¿Qué os parece esto de la realidad virtual? ¿Qué os parece el Oculus Rift? ¿Qué os parece? También si queréis opinar, por supuesto va a haber muchos comentarios que van a decir, vaya precio, vaya sobrada. Esto no puede ser, es demasiado caro. ¿Qué os gustaría que tenga la tecnología? O sea, yo por ejemplo he puesto el ejemplo de un juego de terror con Oculus Rift. También se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, imaginaos un juego de carreras. Y que te va a adelantar alguien por la derecha o por la izquierda y que entonces tú simplemente giras la cabeza y lo estás viendo. Que no tienes que estar... Sabéis que los juegos de carreras cuando te va... Siempre hay un botón con el cual puedes mirar a derecha o a izquierda. Imaginaos simplemente que tuvieses que girar la cabeza. Eso sería una pasada. Eso sería una pasada. Imaginaos un juego de fútbol en el cual tú puedes jugar como si estuvieras en primera persona, como si estuvieses jugando en el campo de fútbol. Eso sería increíble. Entonces, me gustaría eso. Me gustaría que me dejases también en los comentarios qué tipo de juegos y qué tipo de ideas os gustaría ver en Oculus Rift para este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Hombre, ya también por gusto. Porque si solamente hablamos del precio, pues evidentemente creo que nadie va a estar de acuerdo con un precio tan alto. Pero por eso me gustaría también qué tipo de juegos... Seguro que tenéis buenas ideas, ¿eh? Qué tipo de juegos os gustaría ver ahí para Oculus Rift, ¿de acuerdo? O para dispositivos de realidad virtual en general, ¿vale? Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Lo he dicho, cualquier opinión hay en los comentarios del vídeo y nos seguimos viendo a lo largo de la semana con más vídeos aquí en el canal. Un abrazo muy grande. A pasarlo muy bien. Hasta luego.